No amigos, esta reina, ver a estas reinas haciendo esto, es brutal, es brutal, para mí es brutal, miren como se... ¡Ojo! Se quieren, se quieren, miren, qué bonito, nice. Buenas amigos, hoy vamos a revisar nuevamente mis hormigas, ya pasó una semana, prácticamente es como un vlog semanal que estoy sacando porque tengo que esperar a que mis colonias crezcan para poderlas ver más seguido, así que comencemos. Tengo que limpiar este desmadre primero antes de poner mis hormigas acá y un montón de tubos de ensayo que estaban limpiando que ya quedan listos para las nuevas capturas que se vienen. Listo amigos, ya todo en orden por acá, aquí están las pinzas, algodón limpio, agua con azúcar, las inyectoras con agua y con líquido azucarado y el lente macro porque vamos a ver las hormigas. Caja de tortura 3000, pero vamos a empezar con las ectatomas. Aquí tenemos una pequeña forrajeando que está algo asustada y todo parece estar en orden. Aquí tenemos la reina, vamos a hacer un poquito de zoom. Ha puesto huevecitos nuevos, eso está nice. La reina está alerta, los cambiaron, antes estaban en ese lado, los pusieron acá. Pero me parece nice que hay huevos nuevos, entonces bueno, la colonia va a crecer, hay que tener esa paciencia. Les está dando tenebrios palembus que son más blanditos y se los han estado comiendo. Y vi que sacaron desechos para esa parte, ahí están como colocando la basurita. Entonces nice, las voy a ir enseñando y luego las alimento con calma. Por acá tenemos una mala noticia, la ectatoma murió. De hecho había muerto hace varios días y la dejé ahí para mostrarla hoy cuando fuera a revisar las hormigas. Fue por causa de la mudanza, ellas se estresan y no aguantan. Es primera vez que me pasa con las ectatomas porque esta especie es muy resistente y se me hace raro. Pero ya saben que esta hormiguita pues no estaba cazando y bueno, decidió irse al más allá. De hecho se había comido los huevos, las larvas y no puso más huevos. Entonces nada, son cosas que pasan y bueno, esto suma para la experiencia. Muchas gracias por todo hormiguita. Por acá tenemos la poliginia, la sustitutus nueva que no la he mirado y no toca mirarla hoy. Una que es una sorpresa. Esta es la otra feidole que capturé con la sustitutus. Y este experimento que sí se los voy a enseñar ya mismo. Este experimento consistía en meter varias reinas en un mismo tubo de ensayo con varios zánganos. Metí bastantes zánganos y reinas a ver si se fecundaban. Y como ven lo que hizo fue una reina decapitada y todo. Yo he estado sacando los zánganos y solamente quedó esta reina. Así que se pelearon y pues bueno, era un experimento que quería probar. Y para los que han dicho que sucede o no sucede, pues yo creo que es medio cruel hacer algo así. Así que este experimento era para ver si ellas estando en un mismo sitio se fecundaban con los zánganos. Y podía surgir alguna o podía haber alguna poliginia. Pero lo que sucedió es que se mataron entre ellas. Y pues bueno, aquí se nota que hubo pelea porque una de las hormigas no tiene cabecita. Y la sobreviviente es esta que tampoco ha puesto huevos ni nada. La voy a cuidar, pero ya sabemos que este experimento no sirve. Por acá tenemos la poliginia que parece que va súper bien. Vamos a revisar un poco a ver cómo van los huevos. Tenemos tres montones ahora, así que nice. Están muy integradas las hormiguitas. Eso es muy bueno. Y pues como ya saben, vamos a dejarlas quietas. Yo ya les di de comer. Les había puesto aquí un poquito de agua con azúcar. Pero hoy no las voy a alimentar. Solamente quería enseñarlas rápidamente. Todo va bien. No se han matado. Bien por acá. Y continuemos. Por acá tenemos la feidole que capturamos con las sustitutos el mismo día. Y se quitó las alas. Y aquí, bueno, aquí demuestra lo que yo les decía. Que no siempre aplica. Que cuando tienen alas no están fecundadas. Y creo que puso huevos. Aquí creo que se alcanzan a ver algunos huevecillos. Vamos a verla con el lente macro. Efectivamente, amigos, la feidole puso huevos. Aquí se alcanzan a ver. Son huevos muy chiquitos y difíciles de ver. Pero bueno, ya tenemos una segunda feidole que tiene huevecillos. Esta especie son las primeras que capturo yo. Que tengo como capturas. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. No le voy a dar de comer todavía. Esta especie es claustral. Así que solamente quería mostrarla. Y continuemos. Me pican las manos. Me pican las manos. Pero no, no lo voy a hacer. La otra semana, la otra semana. Y esta ya la he estado revisando. Y va bien. Pero también no toca hacerle nada hoy. Por acá tenemos las tres invictas. Y parece que todo va nice. Vamos a echarle una mirada de cerca. Esta prole se ve muy bien. Muy bien. En este tubo de ensayo es más pequeño. Y le puse mucha humedad. Creo que está algo estresada la reina. La voy a dejar tranquila. Mejor la dejo quietecita. Esta segunda está un poco más tranquila. Yo sé que ellas cuando se hacen como bolitas. Porque están estresadas. Se reprimen. Por eso la dejé quieta de una vez. Pero esta va súper bien. Aquí tenemos la prole. Una cosa distinta que hice con esta. Es que el algodón. Ya va que estoy muy cerca. Hay mucho zoom. Ahí. El algodón lo llené bastante de agua. Y es un espacio más reducido. Aquí podemos ver cómo está el algodón de empapado. Y la hormiga se siente súper bien cerca del algodón. Y bueno, por acá tenemos la última. Que no estoy seguro si puso huevos. Ahí sí puso huevos. Nice. Ahí se alcanzan a ver. Nice. Vamos a verla con el lente macro a esta. Porque las otras están medio avanzadas. Y ya saben. Aquí la vemos. Limpiándose un poquito. Haciéndose limpieza. Y aquí el tema de la luz. Es que no quiero alumbrar tan fuerte. Por eso se ve un poco borroso. Es que si alumbro muy fuerte. La voy a estresar. Y por eso es que no se ve tan nítida la imagen. Pero bueno. Aquí podemos ver los huevecillos. La reina está bien. Así que continuemos. Esta vez no las voy a alimentar. Ya que aquí alcanzo a ver todavía en el tubo de ensayo. De hecho se ve en el reflejo de la luz. Que todavía está el alimento. De la vez pasada. Todavía se encuentra allí. Entonces no creo que sea necesario. Tal vez no necesitan comer todavía. Así que las voy a dejar tranquilas. Por cierto. Con estas tres reinas. Voy a hacer un experimento. Que es mudarlas en diferentes momentos. Por ejemplo. Una la voy a mudar con 10 obreras. La otra con 20 obreras. Y la otra voy a aguantar lo más que pueda. Lo más que pueda. Para mudarlas. Así vamos a ver cómo reaccionan. Y vemos en realidad. Qué es lo que sucede con las hormigas. Porque hay diferentes opiniones. En el momento de mudarlas. Y aquí lo vamos a probar. En todas esas opiniones distintas. Y ver qué pasa. Por acá tenemos el combito de Dorimirmex. Y Crematogaster. Vamos a ver qué tal van. Crematogaster. Las veo bien. Vamos a ver por acá. Está moviendo la prole. Se está metiendo. Uf. Cómo está lleno esto de prole. Hay demasiada prole amigos. Miren esto. Pro que hacerle. No mentiras. Otra cosa que he estado haciendo. Al lado del líquido de azucarado. Les estoy poniendo un poquitín de agua. Porque he visto que les gusta. O sea como que les hace falta. Un poquito de hidratación dentro del tubo. Aquí la idea era que quedara la gotita. Pero se esparció. Y pues bueno. Ellas toman. De hecho mira. Ahí vemos que está llegando la primera Crematogaster. A tomar agüita con azúcar. A ellas les encanta. Casi no comen proteína. Ellas casi que comen pura agua con azúcar. Pero bueno. Yo se las pongo. En esta ocasión simplemente las voy a dejar así. Y cuando toque volver a darles de comer. Pues ahí si les vuelvo a poner tenebrios. A ver si se los comen. Dorimirme ginsanos. Vamos a ver como va esto por acá. A ver. Huevecitos. Un montón de huevecitos. Y hormiguitas que se vienen. Veo unas nuevas. Unas claritas. Por ahí se alcanzan a ver algunas obreras que están claritas. Esto es bueno. Hay bastante suciedad. Y algo de hongo acá. No han comido casi tenebrios. Y aquí están encarnizadas tratando de escapar. Pero bueno. Líquido de azucarado al día de hoy. Miren. Por eso es que a mí no me gusta mover tanto los tubos de ensayo. Miren donde hay prole. Y es pegriloso. Entonces. No las quiero molestar tanto. Vamos a dejarlas quietecillas. Aquí está. Un poquito de agua normal. Y agua con azúcar. Está una pequeña exploradora. Algo asustada. Hay bastante suciedad. Pero como siempre les digo amigos. Aquí se ven los huevecitos sanos. Hay hongo en el algodón. Pero yo veo a esto muy limpio. O sea ellas de por sí. Sus crías las tienen súper limpias. Entonces yo voy a hacer la clásica. Si funciona. Déjelo quieto. Por acá tenemos la otra Dorimirmex. Que esta era la que iba más avanzada. Pero se está quedando atrás. La reina. Bueno la veo. Veo que hay huevos nuevos. Hay bastante prole. Hay un pequeño declive. Como les comenté la vez pasada. Han bajado el número de obreras. Pero son las primeras nurses. Y esta colonia tiene rato ya. Tiene desde. Que desde septiembre que la tengo. Entonces ellas no viven tanto. Es normal que se mueran. Por acá tenemos una tratando de escapar. Y una que murió. Aparentemente. No. No han comido tenebrio. No les gustaron esos tenebrios. Ahora mismo cerca de mi casa. Estoy viendo un montón de estas hormiguitas. Dorimirmex. Son súper inquietas. Súper hiperactivas. Y hubieron muchísimas reinas por ahí. Que se instalaron. Así que son bastante abundantes. Como les comentaba. No tienen mucha hambre. Las veo tranquilas. Pero bueno. Todo bien. He estado saliendo todos los días. A capturar reinas. Pero desde la Campo Notus. No hay más vuelos. No he encontrado. No he tenido suerte. O no hay vuelos. Simplemente. Esa Campo Notus fue extraña. Ojalá esté fecundada. Pero bueno. Más o menos dentro de dos meses. Mes y medio. Ya deben empezar a salir. Lina Epitema. Esta hormiga está enferma amigos. Esta hormiga está enferma. Se comió los huevecillos. Y parece que. O no. O si. O no. No entendí. Esta hormiga había puesto huevos. Si mal no recuerdo. Había puesto huevos. Creo que ahí se alcanzan a ver algunos. Pero veo la hormiga algo enferma. Y tienen hongo. Esta hormiga tiene hongo. Ya. Eh. Efectivamente. Eh. Se ve que se comió la prole. Si hubo huevo. Se los comió. La próxima vez que ha capturé una de estas. Las voy a poner con muy poca humedad. Y vamos a probar a ver qué tal. Por acá tenemos la primera. Feidole. Que no se quitó las alas. Y me parece que puso los huevecillos. Como muy pegados al algodón. O se los comió. Ahí tenemos un huevecillo creo. Ahí está pegadito a ella. Ahí se alcanza a ver. Pegado al gaster. Hay huevecillos. Yo creo que esta reina no está fecundada amigos. Eh. Nada. Pues seguir. Seguir. Uy. Se desenfocó esto. Pero horrible. Ahí ya está. Pero. Pues seguirla cuidando. Eh. Si. Ahí se ven los huevecillos. Pero si se los está comiendo. Probablemente no está fecundada. Toca esperar un poquito más. No se ha quitado las alas. Muy diferente a la otra. Que fue más reciente. Bueno señora. Deje de tragarse los huevos. Hágame el favor. Jue de su vaina. Porque si no. Vamos a tener guiro. Oye. Vamos a tener guiro. Parece que el propio loco. Hablándole una hormiga. Pero sí. Ahí está. Y de paso me da la espalda. No. No me da la espalda. Que le quiero ver la cara. Ponera ese P. Que tiene un huevito en la boca. Entonces. Esta reina no avanza. No le veo. No le veo avances. Se está comiendo los huevos. No sé. La estoy viendo una vez a la semana. Ahí se ven los residuos de uno que se comió. Señora. Por favor. Eh. No se coma sus huevos. Y aquí tenemos las dorimirmes insanos. Las. Eh. Fértiles dorimirmes insanos. Que estas hormigas no dejan de sorprenderme. Con lo rápidas que son. Miren esas pupas. Esta hormiguita avanza muy rápido. Ya se asustó. Por supuesto señora. Yo entiendo. La estoy invadiendo. Pero solamente quiero mostrarle a la gente. Que usted está bien. Que usted sabe cuidar su huevo. Y que crecen rápido. Y que recomiendo esta especie. Para los. Eh. Iniciados. Y por acá tenemos la otra. Que está. Eh. Algo escondida. Venga. Vamos a. A voltearlo un poquito acá. Con su huevecito. Esta ya puso su huevo. Lo está cuidando. O sea. Va bien. Va lenta. Pero. Pero va bien. Va bien. Vamos a ponerles. Una gotita de agua miel. Y seguimos. Por cierto. Si están en Colombia. Probablemente. Alguna de estas bromigas. Las tengas que regalar. Porque tengo muchas. Y no puedo tener tantas. Dori Mirmex. Tengo dos colonias avanzadas. Y estas dos nuevas. Así que bueno. Eh. De repente algún sorteito o algo. Pero más adelante. Más adelante. Pero para que estén pendientes. Y por último. La caja de transición. Que esta es la parte triste del video. Porque probablemente. Aquí hayan muchas muertes. Yo sabía. Ven, 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 ven. La ponera. La otra ponera. Eh. Pues falleció. Solenopsis invicta. Eh. No hay avance. No hay huevos. Está ahí todavía quieta. Pero bueno. Seguirla cuidando. Darle una gotita de agua miel. Y pues nada. Ay. Como que si tiene algo en la boca amigos. Parece que si. Ya va. No, no. No es. No es. No es. Es la. La boca de ella. Literal. Porque una cosa son las pinzas. Y la otra es la boca. O tendrá un parásito. Es raro ¿verdad? Pero bueno. Nada. Sigamos. Aquí tenemos otra baja. Que yo sospechaba que era una linipitema también. Aunque era de patas muy largas. Otra de las invictas. Que sigue invicta. Que chiste. Tan malo. Pero sí. Sí. Estas hormiguitas no creo que vayan a poner amigos. Entonces. Es arriesgado. Es arriesgado capturarlas así. Otra invicta más. Que tampoco hay avance. Una baja más. Esta. Nicomio. Y otra más. Efe. Solo quedan tres reinas en la caja de transición. Y es muy probable que también mueran. Pero vamos a cuidarlas hasta donde ellas lleguen. Moraleja de la historia. No capturarlas. Capturarlas. Cuando están cerca del nido. No hay que capturarlas con alas. Esto ya es el definitivo. Yo lo hice por probar. También intenté que ellas se hicieran su vuelo. O sea. Se reprodujeran dentro del tubo. Capturando zánganos y reinas. En el mismo tubo de ensayo. Pero tampoco funciona. Se sienten como estresadas. Entonces. Bueno. Son cositas que hay que ir aprendiendo. Ya vemos que por ejemplo. Si las capturamos dentro. Si las capturamos cerca del nido. Y se han quitado las alas. Ahí sí. Que es la poligina. Que por cierto. Está muy triste el final del venedo. Así que vamos a volver a ver las reinas. Y creo que hasta les voy a poner una gotita de agua miel. Finalmente. Estas tres reinas. Fueron capturadas. El mismo día. El mismo vuelo. Son del mismo nido. Y las tres se quitaron las alas. Cuando fueron capturadas. Y aquí podemos ver que la poliginia. Está en buen camino. Por el momento todo va bien. Les puse un poquito de agua con azúcar. Parece que esta tiene ganas de comer. Vamos a ver si come un poquito. Parece que sí. Está algo curiosa. Nice. Sí. Ahí fueron. Y la otra también. Tenían hambre. Creo que agarró como una gotita. Una micro gotita. Aquí va esta también. Les llamó la atención. Sí. Miren. Ojo. Qué bien. Como agarró. Mira. Agarró una micro gota. Y va la otra también. Las tres tenían hambre, amigos. Las tres tenían hambre. Esta se quedó cuidando. Cuidando los huevecillos. A ver. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hace? Algo. Trofalaxis. Trofilaxia. Algo así era. Lo leí en los comentarios. Pero se me olvidó. Esa palabra la tengo que memorizar. Trofalaxia. Creo que es. Trofalaxia. Bueno. Eso que se gomita. Ahí están. Y le están dando de comer así. A ver. No, amigos. Esta reina. Ver estas reinas haciendo esto. Es brutal. Es brutal. Para mí. Miren cómo se. Ojo. Se quieren. Se quieren. Miren. Qué bonito. Nice. Excelente. No. Aquí está la muestra, amigo. De que. Verga. Si se llegan a matar entre ellas. Ya es demasiado. Ya es demasiado. Bueno. Creo que valió la pena molestar a las reinas al final. Me gustó mucho. Eso me emocionó bastante. Espero que les haya gustado el video. Y hasta la próxima.